Si buscas progresar la presencia de tu cocina, el lavavajilla Balai 3VS 6361BA es indudablemente una enorme adquiere, a saber que, que una cocina que se precie debe estar limpia y resplandeciente, tanto la encimera o bien el suelo como sus aparejos y vajillas, y es ahí donde el lavaplato nos hace la cosa más simple. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que hayan comprado su producto en el link que te dejo en la descripción de este vídeo, además si entras ahora al el enlace que te dejo en la descripción podrás ver el precio de este producto en oferta. Entre las primordiales ventajas que tiene este particular, la lavavajilla resalta por su espectacular desempeño y consumo energético en el momento de cumplir su función. Otro aspecto esencial de este modelo, según la opinión de quienes lo han comprado, es su tamaño y capacidad. No te dejes mentir, incluso siendo un lavaplato de este tamaño es prácticamente estándar, su capacidad de lavado en cada uno de ellos de su ciclo es más grande y esto se traduce a que vas a poder lavar una cantidad notable de platos en todos y cada uno de sus ciclos, lo que al mismo tiempo contribuye al ahorro energético. Además de esto, por si no fuera poco, por lo anterior tenemos que tener en cuenta su certificado energético de bajo consumo. Aparte de todo esto, este lavaplato incluye varios programas diferentes de lavado con ajustes diferentes de temperatura, cuyo fin es el de progresar su funcionamiento y estar listo para cada situación que se presente. Asimismo cuenta con un panel de control lógico y simple de usar para cualquier usuario. De esta forma el hecho de lavar la vajilla es una experiencia entretenida y práctica para todos. Finalmente hay que resaltar su diseño simple y minimalista, que hace que encaje en cualquier género de cocina, merced a su color neutro. Entre sus características técnicas se encuentra la capacidad de 13 servicios, el motor extra silencio, la tercera bandeja para cubierto de utensilio, la apertura automática al terminar el programa eco 50 grados y configurable mediante la aplicación para otros programas, también su programa singular limpieza plus de la cuba, su disponible 5 funciones, control de distancia, seco plus, media carga, turbo y programa limpieza singular y plus de la cuba, su función pausa más carga, el sistema de protección de cristal, su detección automática de limpiadores todo en uno y el servicio de aqua stop con garantía de por vida. Y bueno, si te gustan las características del producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones del cliente que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver tornecitas antes de comprarla. Gracias por ver el pie hasta el final y recuerda, suscríbete al canal de YouTube para no perderte las próximas ofertas vayamos trayendo. ¡Gracias por ver el video!